Ok, ahora vamos a trabajar un poco acerca del solfeo entonado pues estamos hablando de ejercicios preparatorios para cantar afinadamente entonces vamos a realizar una serie de ejercicios entonados eso sugiere pues que usted tenga claro el pensamiento musical debe pensar en las alturas, en las notas, en las frecuencias para eso comencemos con unos ejercicios básicos les recuerdo pues que en nuestro sistema occidental el modo mayor es el de mayor uso digamos así redundantemente y digamos el más fácil y el que más se aconseja comenzar para digamos cantar piezas que es lo que estamos haciendo entonces vamos a realizar esta actividad sabemos ya que es una escala, la escala mayor ya yo se las expliqué la famosa escala de Do que no tiene ninguna alteración por ejemplo en la guitarra acá esta es la escala de Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do ok, la que conocemos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do bien, con base en esta escala vamos a hacer algunos ejercicios teniendo como referente digamos unos arpegios y unas pequeñas escalas para comenzar entonces comencemos acá tenemos los grados digamos que esta es la escala mayor de Do diatónica primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo que es el mismo que el uno entonces de estos ocho vamos a trabajar hasta el quinto digamos por acá entonces por ahora como ustedes ya yo les he explicado los acordes mayores ok entonces lo que podemos hacer es así trate de tocarlas lento, sin correr por ejemplo este es el acorde de Do para los caballeros, para los hombres usted puede entonarse así Do, Re, Mi, Fa, Sol ¿qué hicimos? Do, Re, Mi, Fa, Sol como si fuese una escala Do, Re, Mi, Fa, Sol ascendente de estos ocho sonidos que tenemos acá por ahora trabajemos solo cinco voy a repetirlo acá entonces trabajemos acá Do, Re, Mi, Fa, Sol ahora descendemos o sea bajamos Sol, Fa, Mi, Re, Do entonces aquí estamos trabajando ¿no? pues para reconocer inclusive las para afianzar un poco las notas en el diapasón de la guitarra y entonamos ¿no? los cinco primeros sonidos de una escala mayor diatónica digamos así entonces eso lo vamos a transponer en los acordes mayores diatónicos por ahora no hagan Do sostenido ni Reb por ahora por ahora estamos trabajando para este nivel pues lo básico entonces usted puede cantar así y con eso también estamos trabajando los cambios entonces estamos trabajando la relación escala-acorde para que usted vaya fortaleciendo los cambios en la guitarra digamos que esta es la, no progresión sino el encadenamiento más básico que se usa en las músicas populares de primer grado y quinto grado ya creo que les he explicado esto una cadencia muy sencilla, primer grado tónica, quinto grado dominante de la función, entonces usted puede hacer esto trata de no gritar por ahora bueno pasamos a re re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, 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 re Vamos a repetirlo Entonces va a hacerlo ligado A hacerlo ligado Pasamos a Fa mayor que conocemos Fa, Sol, La, Si, 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 Do, Si, La, Sol, Fa Repita el alento Trate de tomar aire Vamos a Sol Sol empezamos en Sol La, Si, Do, Re, Do, Si, La, Sol Repetimos sin correr lento Pasamos a La mayor Pasamos desde La, Si, Do, Re, Mi, Redo, Si, La Bueno, algunos caballeros Ya empiezan un poquito a exigirle la altura A las damas Les queda bien Tranquilos Ah, 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 Ah para la voz de un hombre ya llegar a un sol es un poquito alto bueno, tal vez algún tenor pero las damas pueden hacer pues muchas damas, voces femeninas pueden hacer eso perfectamente bueno, entonces háganle por favor este ejercicio lento, lento sin correr grábense si usted ve que digamos no tiene esa habilidad de entonarse todo el mundo pues hoy en día tiene un teléfono inteligente es otra vez una aplicación que es una grabadora grábese escúchese sea crítico con usted mismo pues muéstrenlo a un compañero a algún amigo algún familiar pregúntele oiga, estoy bien estoy entonando estoy cantando y usted tiene que ser muy crítico cuando usted autoevalúese posiblemente pues hay personas que no tienen todavía este desarrollo auditivo esto es un proceso no se va a lograr de un día para otro pero yo les estoy dando herramientas pautas para cantar afinadamente ¿no? entonces digamos que este es un ejercicio muy elemental muy básico como para empezar otro ejercicio es cantar la primera tercera y quinta del acorde inclusive puede ser con la octava por ejemplo por ejemplo vamos a hacer como un ejercicio de entonación ¿no? como arpegiado estamos en do tocamos do mi y sol y la octava puede ser por ejemplo si estamos en do podemos hacer do mi sol do sol mi do repítalo lento do mi sol do sol mi do lento lento pase a re y con eso vas sabiendo cuáles son las notas ¿no? re fa sostenido fa la re la fa re no hay que correr lo importante es que cante y toque las notas que corresponden al acorde mayor en función donde estamos pase a mi mayor lento ustedes en su casa o donde estén lo hacen muy lento ¿no? toquelo por ejemplo mi sol si mi si sol mi repítalo lento mi si si sol mi si sol mi si sol recuerden estamos trabajando la fundamental la primera la primera la tercera mayor la quinta justa en interválica y la octava recuerden eso entonces háganlo por ejemplo en fa mayor fa la do si estamos en fa fa la do fa la do fa la do la fa haganlo lento fa la do fa la do la fa sin correr respiren lo repite varias veces estamos en sol ya saben que estamos por intervalos de tercera sol si re sol acá en la guitarra usted salió de sol sol si re sol pues es posible que algún caballero que no suba hasta este sol pues pueda hacer un un falsete pues haga un esfuerzo ¿si? o si le queda muy difícil pues acá sol si re sol bueno ya cada uno pues mirará de acuerdo con su registro su rango su pesitura todas esas cosas entonces pues lo importante lo que quiero decirles es que sean conscientes de la afinación estos son ejercicios preparatorios ¿para qué? pues para cantar como el curso está diseñado para cantar afinadamente y tocar ejecutar la guitarra coordinadamente entonces esto nos va a ayudar mucho sobre todo a las personas que no tienen digamos esa habilidad pues todavía de cantar afinadamente pues porque la melodía en la música ya sabemos que es como como la reina como lo que sobresale ¿no? la melodía y la guitarra en este caso cumple una función de acompañamiento ritmo armónico estos ejercicios se recomiendan para personas que están en este nivel de la iniciación para que vayan fortaleciendo pues digamos pues el desarrollo auditivo ¿no? vocal etcétera entonces por ejemplo si estamos en la mayor para las niñas damas entonces para un hombre cantar este la sonido real es muy agudo digamos muy alto pues hacemos ahí un esfuerzo y cantamos y cantamos así sea no sé forma de falsete pero intenten ahora si ve que no puede pues hagamos aquí abajo la do mi la mi do la lo que quiero decirles es que busquen las notas de los acordes mayores y traten de entonarlas esto mismo pues lo hacemos en modo menor pero recuerden que el modo mayor es el que se recomienda trabajar primero